Y de Argentina para México, así suenan los legales Y de México para Argentina, cumpla Malibu Hoy siento que ya te pedí, que ya no sientes nada por mi Que tu amor se terminó, que el culpable sigo yo Que por amar, hoy ya todo terminó Hoy vienes a que te perdone, que tu vida no es la misma sin mi Que ya extrañas mis besos, todos los bellos momentos Y a aquellas tardes, que pasaste junto a mi Tú, el amor de que yo había esperado La mujer de que yo había negado Lo que yo tanto había soñado Es tú, que juraste un amor tan profundo Que sería el más grande del mundo Pero todo puro, segundo Hoy siento que ya te pedí, que no sientes nada por mi Que tu amor se terminó, que el culpable sigo yo Que por amarte, hoy ya todo terminó Hoy vienes a que te perdone, que tu vida no es la misma sin mi Y ya extrañas mis besos, todos los bellos momentos Y a aquellas tardes, que pasaste junto a mi Tú, el amor que yo había esperado La mujer que yo había esperado Lo que yo tanto había soñado Tú, que juraste un amor tan profundo Tú, que sería el más grande del mundo Pero todo duro, segundo Banco Récord Revilla Récord La marca de los éxitos